Hola amigos, se va a llamar Juan. Son palabras de Isabel que aparecen en el Evangelio de hoy, tomado de San Lucas y que dice así. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y la felicitaban. A los ocho días fueron a circuncidar al niño y lo llamaban Zacarías como su padre. La madre intervino diciendo, no, se va a llamar Juan. Le replicaron, ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamara. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es un hombre. Todos quedaron extrañados. Inmediatamente se le soltó la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y corrió la noticia por toda la montaña de Judea. Y todos los que le oían reflexionaban diciendo, ¿qué va a ser de este niño? Porque la mano de Dios estaba con él. Este relato evangélico nos pone de manifiesto que los hijos son de Dios. Aunque él cuenta con sus padres para criarlos y educarlos, es el Dios quien ha creado nuestro espíritu y nos tiene reservada una misión, como a Juan. Seguramente más modesta, pues como dijo Jesús, Juan es el mayor de los nacidos de mujer. Esta convicción es la que impulsa a los padres a descubrir la personalidad de sus hijos y a darles una educación esmerada. Aunque los padres de los países de Occidente dedican mucha más atención a la buena salud de sus pequeños y a educar su inteligencia que a educarlos en la fe, se ocupan muy poco de inculcarles los valores evangélicos y de iniciarlos en la vida cristiana. En lugar de prepararlos para ser hijos de Dios, los preparan para triunfar y ganar dinero a costa de lo que sea. Si eres padre o madre, no olvides que tu hijo no es para ti, sino alguien que Dios te ha confiado para que le ayudes a amar, a ser libre, a descubrir la misión que Dios le tiene reservada y a cumplirla. Te espero mañana en Dios Existe V.